Chicha, tamales, rompope y queque navideño son algunas de las recetas que desempolvamos cada fin de año y preparamos para compartir con familiares y amigos en las fiestas navideñas. Degustar platillos diferentes en Navidad es una tradición con un significado muy importante. Los seres humanos necesitamos un rompimiento con la rutina. Y en el calendario es común que existan épocas o fechas especiales donde las personas dedican un tiempo especial para la reunión familiar y para el consumo de alimentos como una muestra de amistad, de hermandad e inclusive una muestra también de perpetuar las recetas familiares. Cocinar recetas diferentes para esta época es una costumbre que pasa de generación en generación. Es por esto que los adultos mayores del trabajo comunal universitario, tradiciones de Costa Rica, investigaron la preparación de las recetas típicas navideñas con el fin de rescatar la gastronomía costarricense. Para nosotros ha sido muy enriquecedor porque por ser personas adultas pues todos tienen un bagaje de conocimiento y entonces nos hace recordar el tiempo de nuestra niñez, lo que hacía uno y lo que hacía otro. Y como cada hogar es un mundo diferente, entonces lo que hacía cada una de las familias. La chicha, una bebida preparada por los indígenas a base de maíz crudo, los tamales de la abuela, el queque navideño y el infaltable rompope fueron algunas de las recetas. Trabajamos el rompope porque es una receta que no es nuestra, fue traída por los españoles, sin embargo no puede faltar nunca en Navidad con el queque navideño ni en los rezos del niño. Siempre acompañamos los rezos del niño, el bizcocho y las diferentes separaciones que damos con un rompope o lo utilizamos como una pequeña entrada para recibir a los invitados. Una de las tradiciones dulces que deleita el paladar de muchos costarricenses es el queque navideño. Para la microempresa Wonder Bites, la preparación de este platillo se ha convertido en una costumbre, cuyos pedidos aumentan para esta época. El queque navideño este que tenemos por acá significa prosperidad, entonces se dice que por eso se usa en esta época para tener un próspero año y nutrirse de buenos deseos. La receta del queque navideño puede tener muchas variantes, las nueces y el licor son los ingredientes infaltables. Es un proceso muy sencillo, básicamente solo es mezclar aceite, huevos, azúcar y luego harina con olores, ya los olores se van a depender mucho de la persona, lleva jengibre, canela, clavo de olor y nuez moscada, todo eso lo revuelves y la fruta que es importante, va a tenerla añejada para lo menos unos tres, cinco meses antes. Wonder Bites combina el sabor hondureño con el costarricense en sus recetas. La carlota de manzana con canela, la pierna de cerdo y los buñuelos son platillos que se preparan para las cenas navideñas. Y digamos ahora en Navidad tenemos lo que son las torrejas y los buñuelos de yuca, que son muy tradicionales en Honduras. Entonces mucha gente costarricense nos piden torrejas y buñuelos de yuca. En Desde la U le deseamos una feliz Navidad de Año Nuevo. Esperamos que comparta y deguste con los suyos en familia de estos platillos y bebidas con sabor y tradición navideña.